Bienvenidos a las últimas informaciones de la actualidad internacional. Rusia ataca 700 veces en 10 días en Siria. El observatorio sirio ha reportado que en los últimos 10 días la aviación rusa ha lanzado alrededor de 700 ataques aéreos contra las células extremistas en distintos puntos de Siria. Conforme detalla la información, solo en las últimas 24 horas, 40 bombardeos han golpeado las posiciones extremistas en los campos de las provincias de Hama, Centro-Oeste y Alepo, Noroeste y Al-Raqa, Norte. Los intensos ataques rusos están destinados a reducir las crecientes actividades de los grupos extremistas en la región, particularmente, precisa el reporte. Últimamente, las células extremistas han aumentado su actividad en la zona central de Siria e incluso han penetrado en varias áreas del este de Hama, el sur de Alepo, el sur de Al-Raqa y el oeste de la provincia de Deir-Ezor. Este, tratando de restablecer nuevas fortalezas en reacción Siria y Rusia, están librando duros combates contra los extremistas y les están infringiendo severos daños tanto materiales como personales. Damasco denuncia que está combatiendo a los subversivos en una lucha que ha sido prolongada por los complot de ciertos actores regionales y extrarregionales. En este sentido, un informe publicado por la agencia rusa Sputnik revela que Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, que reclaman estar luchando contra Daesh junto a sus aliados en Asia Occidental, realizaron reuniones y acuerdos con los líderes de esta organización extremista y otras bandas takfiríes para efectuar ataques en Siria. ¡Suscríbete al canal!